Oye si, de nuevo aquí Rodríguez Patil Tu sabes que cosa es el tacata Te gusta el tacata A mi me gusta cuando las mamitas hacen tacata Tacata club Mira como dice mi tacata Que empiecen la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Romano esa fiesta, tacata Oye Para la gente que le gusta el tacata Ahora digo, ataca bro Ataca yo el mío también La gente bailando y tu bla 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 Que se ataca yo que que basta ya Despierta el muchacho, llegó el tacata Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva, la hao Tacata bro Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata 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 Mira como dice mi tacata Que empiecen la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata